Mi querido peleón guerra, te escribo esta epístola porque hasta la flecha no sé nada de ti y qué horrible es que granada queda entre los dos. Ahora recuerdo aquella tarde cuando yo estaba con la escopeta en la mano barriendo mi puerta y cuando levanté mi carabina, sablé Dios que me enamoré de ti a primera vista. Yo era una mujer muy calibre, un poco lanzada, pero bueno. Y ahora me puedes revolver mi corazón si te escribo espada a decirte que estoy que me mortero de amor por vos. Bien me decía mi madre que eres un fusilánime, que tú solo me usí. Mag nunca le hice caso y tú ahora ni me minas. Y yo, yo que me proyectil a vivir una vida contigo. Todo te aguantaba hasta tus torpedos apestosos. Y en nuestra noche de bodas, cuando me di cuenta que lo tuyo medía nueve milímetros. Y tú siempre me decías M16. Y cuando me pongo cañón, acá 47. Pero ni a balas. Porque tú, tú tienes una mini automática. Me quedé tan quieta al ver tu misil. Pero igual te acepté. Ahora, ahora creo que ya no me armas. Jamás sablé qué te pasó. He hablado con mi puñalda y no saben nada. Yo creo que tú me pegaste las mancuernas. Porque yo escuché que tú armas a Blanca. Esa bazuca fea. Esa mosquete muerta. Mientras tanto, yo conserva tan la ilusión de que regreses junto a mí. Y que todo va a acafir. No te voy a dar sino solo lo que me pidas. Veo que Navaja va a cambiar contigo. Porque aunque yo te bunker, creo que es tanque para volver atrás. Solo espero que cuando peleas estas letras, entiendas que cuando te dije que te balas a la casa de tu tía, era porque yo estaba muy enojada. Lo que pasa es que tú ya no me francotirador. Y antes todo el tiempo me ametralladora. Pon, 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 me dagas y me dagas. Y ahora, todas las noches nada. A bomba, todo ha cambiado. Chalecos están los días felices. Sabes, mejor te mando un beso en el machete. Solo recuerda que los años pasan y algún día tú estarás muy cuchillo. Pero yo estaré esperándote. Qué rifle es que todo acabe así. Con tu abandono me diste por la culata. Y mina, cómo me siento. Mejor me despido y que te bayoneta bien. Hacha, aquí llegué. Atentamente. Paz. Atentamente. Atentamente. Atentamente.